Yo les dejé indicado que lean lo que quedaba. A pesar de que les dije eso, quiero ver presencialmente con ustedes ahora una parte que es importante. Que quiero que quede grabada también. Entonces, la parte que quiero que revisemos es esta. Bueno, podemos aprovechar de ver rápidamente. Ya esto es como esta, no es lo que tenía pensado hacer hoy día, pero creo que vale la pena. No hay por qué dejarlo fuera. Entonces, chicos, nosotros hasta ayer vimos computadores con, en el fondo, este esquema que está acá. Ese, ese esquema, ¿cierto? Que en el fondo es, esto es un computador. Pensemos que es un computador a pesar de que sale CPU, CPU, CPU. Ya entendamos que esto es un computador y eso CPU es como una palabra ya más genérica, en el sentido más amplio, de que podría ser un núcleo de CPU o podría ser una CPU. Y esto sería como una placa madre, donde hay varias CPU conviviendo juntas dentro de un computador. Entonces, empezamos a ver varios aspectos, sobre todo vimos harto lo que era coherencia de caché, que se vuelve un desafío para la gente que construye computadores así. Y cuando lo solucionan bien, nosotros podemos hacer un uso agradable y eficiente del rendimiento disponible. Y vemos, y de cierta manera es transparente, cómo las cachés se van actualizando y se van poniendo consistentemente y coherentes para uno, que está programando, en ese caso, programando en paralelo. Bueno, un nivel más de escalabilidad sería construir un conjunto de computadores. No sé si alguno de ustedes se ha conectado alguna vez a un clúster, o ha visto un clúster. Si se los pregunto, antes de definirlo, como hay alguno que sepa lo que es clúster, haya tenido experiencias manejando uno, o viendo uno, entrando a un salón, haber visto uno en una pieza. No sé si hay alguien. No, profe, más allá de las fotos, la verdad es que no. Eso es lo normal, esa es la respuesta normal. Si alguno de ustedes tuvo la suerte de ver uno, eso es lo que quería ver. Pero para un estudiante de tercer año en la U, lo normal es justamente lo que su compañero, haber visto fotos, quizás en alguna época pasada los clústeres estaban más visibles, porque tampoco eran clústeres tan maravillosos, eran como esto que estoy mostrando en la foto. Esto, en algún momento se volvió común crear clústeres así, que son, si se fijan, son computadores torres, que están todos juntos en una red. Y técnicamente a esto uno le puede llamar un clúster. O sea, técnicamente no tiene ningún problema en llamarse clúster. Solamente que, claro, si le ponemos la descripción, es un clúster que es ahí nomás, que probablemente su rendimiento nos cala de lo mejor, probablemente tiene una red que es como para comunicar datos sencillos, cantidades de datos como pequeñas en el fondo, ojalá kilobytes nomás entre uno y otro. Entonces, de cierta manera, sirve para efectos académicos, sirve para quizás llevar a cabo una investigación, de todas formas, sirve para enseñar, de todas formas. ¿Servirá para una empresa? Lo dudo. Lo dudo. A menos que la empresa tenga requerimientos muy bajos de rendimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una ventaja? ¿Por qué creen que empezaron a aparecer estos clústers? Quizás, ¿cuál es una ventaja que no he mencionado todavía, desde otro ámbito? ¿Más barato? Más barato, sí, eso. Más barato, y tiene mucho sentido haber visto esto en las universidades en aquella época. Piensen en las universidades llenas de estos computadores en los laboratorios. Y de pronto, quizás hay algunos que dan de baja. Dan de baja más que todo porque son viejos. Y quizás alguien, algún profe, dijo, ah, pero espérate, antes de darlo de baja, podríamos dejarlos aquí y ocuparlos para un proyecto o para hacer un curso de computación paralelo o distribuir. Entonces, era como muy natural y salía muy... Era como muy natural, en realidad, fluía muy natural el querer tener un clúster de esta manera, en aquellos tiempos. Estoy hablando del año 2000, por ahí. Ya en la... Uno podía ver en la Federico Santa María, un clúster así. Uno podía ver en la Chile. Uno podía ver acá en la Austral. Mi colega Raimundo Vega fue, yo creo, de los primeros quizás en el instituto en tratar de construir clústeres así. Y si ustedes tienen recuerdos, no sé si ubican dónde está su oficina, no sé si todavía, pero él tiene un mini clúster, como de cuatro computadores, que están ahí al lado de él. ¿Ok? Y son más pequeñitos, son como una torre más aplanada, como una caja de pizza un poquito más gruesa. Y sigue siendo técnicamente un clúster. Recuerden que un clúster, para que algo se llame clúster, en computación, simplemente tienen que conectar computadores en una red y permitir que esos computadores puedan solucionar un problema en común. O sea, como cooperar entre ellos para solucionar un problema. Esa es más o menos la modalidad clúster. No tiene mucho sentido cuando uno forma un clúster, pero cada computador está haciendo un problema distinto, como que en el fondo no se justifica verlos conectados. Entonces, para eso a lo mejor lo hubieses tenido todos desconectados. No sé si me entienden. Entonces, esa es un poco la lógica que va por detrás. Solo para partir con fotos. Bueno, hoy en día los clústers, hoy en día, o sea, por supuesto, siguen habiendo clústeres como los de la imagen, pero también hay clústeres de este tipo. De este tipo que es cuando hay fondos y... A ver, quizás pongámoslo por aquí. Nuestras imágenes son muy chicas. Esta es una mejor. Este es el supercomputador de IBM. Si se fijan, es hermoso. Pero ocupa un salón entero, que podría ser fácilmente una biblioteca, ¿cierto? Es gigante. Entonces, y créanme que todo ese salón, además el costo de ese salón, es elevadísimo porque probablemente fluye, tiene un flujo de ventilación de aire, para mantener una cierta temperatura, o sea, aire acondicionado, ventilaciones, y posiblemente esas cosas del suelo, si es que no son algo raro, probablemente sean ventilaciones, para que fluya aire. Y tiene que haber por otro lado también. Y esto técnicamente sigue llamándose un clúster, pero cuando un clúster llega a ser como de estas prestaciones, y sobre todo cuando ustedes ven acá las láminas, o sea, como las unidades, cada una de estas unidades pueden considerarlas como si fuese un computador, como una máquina. ¿Ok? Ahora son máquinas especializadas en formar parte de un clúster. Entonces, por eso que tienen formato de rack, rack se le llama a uno de estos estantes en computación. ¿Ok? Eso es un rack. Y cuando ustedes, cuando ustedes escuchen a alguien que dice como, ah, pero esto es raqueable, o esto va en un rack, es porque son cosas que fueron construidas con la forma para que entren en un rack. Entonces, se ponen en un rack, como cuando ustedes van a un casino, y dejan la bandeja en estas estantes, que es como para dejar las bandejas ocupadas, para que después las laven. ¿Se han dado cuenta? Y además menos la misma idea. Entonces esto tiene varios pisos y se van dejando los nodos. Y por supuesto que todos estos nodos, todos estos nodos, cuando digo nodos me refiero a una máquina, cada uno es una máquina quizás con 40 núcleos, una tremenda máquina en el fondo. Con una buena memoria RAM, etc. Y todos estos van interconectados en un switch. Posiblemente quizás ese es el switch, el del medio. O si no, está en otro lado que no lo vemos. Todos esos van conectados a un switch, y en el fondo todos se pueden ver entre todos. Como que si este le quiere mandar un dato al otro, no tiene que pasar por internet, ni por la nube, ni por ningún lado. Simplemente pasa por acá y llega al otro. Entonces es una red local. Local para la torre. Para el rack. Y así a la vez, si ustedes ahora ven el rack como uno solo, como una sola unidad, se olvidan de que está hecha de computadores. Ahora este rack está interconectado con este otro rack, y este otro rack, y todos los racks están interconectados y forman una red ahora como a más macro, una red macro. Y todo esto, en el fondo, podrían funcionar como uno solo para solucionar un gran problema de la ciencia, de la tecnología, una simulación astronómica, un agujero negro, etc. Los problemas más grandes de la ciencia requieren este tipo de cosas. Entonces, es bien bonito cómo la computación está por detrás, siendo el pilar para que la ciencia progrese hoy en día. Y ese ha sido el rol de los clusters, por un lado, apoyar a la ciencia como el siguiente nivel de escalabilidad en rendimiento. Entonces, cuando un computador se queda corto, por muy bueno que sea el computador, aunque ustedes se armen el mejor computador del mundo, pero unitario, ya en algún momento es que el problema a estudiar, ya sea de empresa, científico, se va a volver tan grande que siempre hay un tamaño de problema en el fondo en el que una máquina unitaria se va a quedar corta y se va a justificar un cluster. Y al mismo tiempo, siempre hay un tamaño de problema en el que incluso un cluster se puede quedar corto. Recuerden que, recuerden como como uno programa, a veces el input es un N, un tamaño N, uno siempre puede escoger un N más interesante, usualmente escoger un N más interesante significa un N gigantesco y en el fondo por eso es que, esto es como para que se imaginen chicos, por eso es que es tan fácil exigirle el 100% al computador en la ciencia, porque es llegar y decir, no sé, si hay un científico trabajando en su laptop simulando mil partículas, está feliz simulando mil y saca sus publicaciones, investiga, de cierta manera está avanzando, pero realmente llega alguien y le dice, te ofrezco este computador mucho más rápido y él es súper feliz porque llega, ejecuta su programa y ahora en vez de poner mil partículas, pone un millón de partículas y ya dejó lento el computador al tiro, pero puede llegar a resultados más interesantes en el ámbito científico, en el área que él estudia, la física quizás, la física cuántica o en biología molecular, estoy pensando en varias de estas simulaciones que típicamente son de harta computación, ahora con el tema del virus, hay hartos cálculos que tienen que ver con simular estructuras de proteína para entender cómo los virus se forman y se pueden destruir o dónde están sus puntos débiles, etcétera. Entonces, simulaciones de virus, de ADN o de ARN también ocurren y son súper costosas y por supuesto se tiene que ver con encontrar la cura al coronavirus y en general encontrar la cura a virus en general. Un futuro virus, si tuviéramos computadores ultra rápidos, créanme que podríamos encontrar curas a virus más rápido todavía. Entonces, eso igual eso por sí solo ya quizás podría llegar a justificar la computación hoy en día. El hecho de encontrar la cura a un virus, ¿cierto? Y bueno, y así, después si a este científico le pasan un clúster, él llega y en vez de poner un millón ahora pone mil millones de partículas y al tiro saturó el clúster. Entonces, la ciencia es muy hambrienta del poder de procesamiento. Está muy hambrienta, siempre está hambrienta. Creo que es como infinito el hambre que tiene. Entonces, uno trata simplemente de darle más. Porque sabe que nunca es suficiente, pero no es que no valga la pena darle más, sino que siempre se quiere más porque siempre se puede progresar más en la ciencia. Y bueno, esa es un poco la motivación que les quise dar con la existencia de los clústeres para que les haga sentido por qué están acá y por qué los tenemos en ciertos ámbitos y por qué nosotros en nuestras casas no tenemos un clúster instalado en nuestra casa también. Vamos a entender cuándo sí, cuándo no. Y después en las diapos ustedes van a ver cómo están construidos a nivel de diagramas, si es que a veces tienen una en la red que forman un computador, otro computador, puede que entre medio haya almacenamiento como otro computador que tiene puros discos duros y es compartido para todo y ahí como que está el almacenamiento en el fondo. Otras veces no hay almacenamiento al medio sino que el almacenamiento está distribuido, ¿ok? Entonces acá abajo estaba unificado, arriba está distribuido. Entonces, si esta máquina necesita un dato que está al otro lado, tiene que decirle que lo necesita y este se lo manda por la red. En cambio, en este caso, los datos están compartidos y centralizados. Cada cosa tiene su ventaja y su desventaja en cuanto a rendimiento y cuellos de botella. Ya, para que lo tengan bien identificado. ¿Ok? Después, bueno, aquí leanlo con calma, beneficios y limitaciones. ¿Ya? Desafíos del sistema operativo también, véanlo. Bueno, paralelización. Esto es otro esquema de un clúster. En el fondo tienen la red y tienen varios computadores, que es más o menos lo que yo les he dicho. Ahora, quizás que lo interesante de esta imagen es que para el programador que nosotros estaríamos mirando desde arriba hacia abajo, nosotros vemos algunas capas que están arriba de los computadores. Cosa de que no tengamos que hacer todo tan manual, entonces se pueden instalar ciertas aplicaciones, cierto software, como para que nosotros cuando programemos en un clúster, podamos verlo como más unificado. Y eso es súper importante. Entonces, ténganlo en cuenta. Eso que hay ciertos APIs de programación, librería y otro tipo de herramientas que permiten, de hecho, distribuir los trabajos y hasta que el balance de carga de los nodos esté un poco equilibrado a nivel de procesos distintos, a nivel de aplicaciones distintos. Entonces, si estos tres están ejecutando aplicaciones, y ustedes lanzan otra aplicación, automáticamente el software que está entre medio, entre ustedes y el clúster, puede llegar y decir, y darse cuenta que lo tiene que mandar a estos que están desocupados y no a estos que ya están ocupados. Entonces, ese tipo de cosas sí pueden suceder automáticamente, afortunadamente, y permite que uno se preocupe más en modelar bien su problema. Ya, aquí hay otro esquema, entonces aquí van a haber varios esquemas, algunos que son más enfocados como el software, otro más a la red. ¿Ok? Esa es más o menos la misma idea, estos serían como los rack, y en cada rack pueden tener un switch, y estos switch se tienen que conectar a otro switch más global, que es como el switch de los switch, en el fondo. Ya, esto es como una jerarquía, nuevamente. se dan cuenta que en la computación muchas cosas terminan siendo una jerarquía. Y bueno, recuerden nomás que si ustedes tuvieran que hacer la jerarquía como de procesamiento, no la de memoria, sino que la de procesamiento, tendrían así como computador con un núcleo, computador multicore, que sería el SMP, máquina multicore, y después cluster. Es como que se den cuenta de los eslabones. Y a lo que quería llegar era esto, chicos, que es el Non-Uniform Memory Access, que es importante cubrirlo, y es que bueno, entre la máquina multicore y el cluster, hay un tipo de máquina que es intermedia, hoy en día que es bien popular, que es el servidor de altas prestaciones, o el servidor, como el buen servidor en el fondo, un servidor de buena calidad, de buen rendimiento, típicamente va a ser un servidor que tiene un sistema de acceso a memoria non-uniform, que se suele llamar NUMA, que es Non-Uniform Memory Access. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a ver en la práctica. Entonces, lo que tenemos que buscar es una placa madre con al menos dos sockets. y eso va a calzar como NUMA. Vamos a ver por acá, a ver, esta podría ser. Esta no. La marca da lo mismo en este caso. Eso, que están viendo ahí, es una placa madre, ¿cierto? Pero lo inusual que estamos viendo ahí es que tenemos espacio para poner dos CPUs. Interesante, ¿cierto? Que eso no es normal para los que seguro varios de ustedes, chicos, ha armado un computador o ha desarmado un computador, ¿cierto? Y se ha dado cuenta que lo normal es ver como es como ver la mitad arriba. Eso conformaría la placa, la mitad arriba. Pero la mitad abajo parecía ser como un replicado, excepto esta parte de aquí, que posiblemente es otra unidad particular. Y bueno, en realidad la placa es todo esto, todo esto que vemos aquí. Y esta es una placa típicamente de servidor. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Quizás, además de que hay dos sockets, ¿hay alguna otra cosa que les llame la atención? ¿Algo más? ¿Algún patrón? ¿Qué pueden decir de la memoria? Es como si esto era dividido por CPU. Eso, eso, buena observación. De hecho, esa es justamente la observación que yo quería que me digan. Espérate, voy a tener, mejor los voy a poner acá, chicos. O sea, voy a tenerlos vistos. No sé quién habló, ¿Abram? Yo, Simón. Simón, Simón. Sí, lo que dice Simón, completamente cierto. Llama la atención que la memoria está agrupada. De hecho, aquí hay dos grupos de memoria. El primer grupo está alrededor de la primera CPU. Ahí. ¿Se dan cuenta? Es como una, es como la vecindad, en fondo. Y el otro grupo de memoria son estas ocho ranuras que están cuatro y cuatro por cada lado y están alrededor de la otra CPU. Eso, cuando ustedes observan eso en un computador, eso es Non-Uniform Memory Access. ¿Y por qué es Non-Uniform? Porque ahora los accesos a memoria, o sea, la sigla nos está diciendo que los accesos a memoria no van a ser siempre uniformes en el sentido del tiempo que demore en ir a acceder a un dato. ¿Por qué creen que ya no son uniformes? A ver, ¿qué me podría dar como un ejemplo? Un caso de ejemplo ¿por qué no va a ser uniforme? El tiempo de acceso a memoria. Desde un núcleo de CPU a la memoria. Quizás para que me entiendan mejor la pregunta, les tengo que contar que entre esta CPU y esta CPU hay un camino de comunicación. Yo creo que con eso podrían decirme ¿podrían decirme ustedes un caso de acceso a memoria rápido? Rápido como suele ocurrir en los computadores SMP los simétricos y un caso donde no sea rápido el acceso a memoria así como denme uno y uno como geométricamente me refiero en cuanto a la imagen como donde debería estar alojado un dato y desde donde accede la CPU entre memoria y CPU Si es que está más cerca es más rápido Ya si lo ve pero ya sí pero tratemos de como de precisarlo por ejemplo en cuanto a grupos ¿cómo podrías? Dame un ejemplo Simón así como de en cuanto a los grupos y los datos y la CPU que accede como un ejemplo ideal y uno que sería como el que uno no quisiera que ocurra en el fondo que si es que el dato está en el slot que está al ladito de la CPU va a ser más rápido supongo Sí o sea tú dices como tú estás haciendo como la diferencia fina entre por ejemplo esta ranura y la siguiente ¿a eso? que se me quedó como pegar la pantalla entonces no veo la negra y la azul Sí ¿a eso te referías o te referías más a nivel macro de grupo? más que si es que está como en el otro grupo de memoria de la otra CPU eso 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 ahí sí ahí sí ahí yo estoy de acuerdo contigo también entonces lo que dice Simón es que lo que lo que ilustra es que un acceso ideal a la memoria va a ser de la CPU a las memorias que están en su grupo eso va a andar rápido ¿ya? porque funciona como funciona el computador normal pero al momento en que ustedes tengan un programa y que por X motivo el dato quedó alojado en esa parte de la memoria que para ustedes ustedes no van a saber eso o sea ustedes no tienen el control como para decir quiero crear crear un arreglo en el grupo 1 y crear otro arreglo en el grupo 2 esa parte nosotros no tenemos ese control entonces pueden pasar cosas un poco desafortunadas como que ustedes crean un arreglo y se crea acá por ejemplo abajo un arreglo de un millón de elementos que tienen que ordenar un quicksort y están acá y resulta que cuando ustedes ejecutan quicksort llaman su función quicksort quicksort se ejecuta acá al otro lado y por cada dato que tiene que acceder la cpu del arreglo por cada dato que tiene que mover y ordenar va a tener que pasar por la otra así como permiso necesito ir a tu a tu bodega a sacar un dato y me voy y después permiso lo mismo a cada rato es como entrar a la casa de otra persona a sacarle algo y volver a cada rato entonces eso degrada el rendimiento y en el fondo en el fondo cuando algo es NUMA como que tampoco significa como algo bueno así como que no es que como que uno esté orgulloso diciendo ah tengo un computador NUMA estoy orgulloso es un desafío en realidad que algo sea NUMA es un desafío porque hay que hacerlo funcionar tan bien como funcionaba un SMP pero ahora para una cantidad de núcleos mucho mayores lo que nos entrega NUMA como beneficio es que podemos llegar a tener si queremos cuatro sockets metidos acá en la placa pero ahora el desafío viene a ser como parecido a como cuando uno tiene varios computadores que es que las transferencias y las ubicaciones de los datos con respecto al procesamiento tienen que estar localizadas hay un concepto de localidad que es súper importante entonces localidad significa que si yo voy a ejecutar mi función acá entonces tratemos de que los datos estén acá también y después si otra función se ejecuta por acá tratemos de que los datos estén acá los sistemas operativos y en general los computadores por dentro están tratando de ser como amigables con NUMA o sea en el fondo están tratando de que todo eso se resuelva automáticamente porque de verdad podría ser un dolor de cabeza para el programador además además de programar en paralelo y que preocuparse de que esté correcto después preocuparse de que los datos estén bien agrupados le sube la dificultad mucho entonces es un desafío recuerden si alguna vez ustedes tienen que programar en un servidor o lanzar un programa en un servidor y le ponen y lo ponen en paralelo y van a tener ciertos partes corriendo aquí otras partes corriendo acá asegúrense de que las partes que están corriendo acá están accediendo a los datos que tienen alojados en su socket y viceversa para los otros traten de asegurarse y eso lo pueden comprobar si el rendimiento anda bien si ustedes ven que el rendimiento anda bien en el sentido de que si ustedes ponen por ejemplo si ustedes ejecutan el programa con con un con un thread de procesamiento ya tiene x tiempo y después lo ejecutan con 8 threads de procesamiento o 16 threads de procesamiento que ojalá la escalabilidad esté cercana a lo lineal o sea en fin que si ustedes ponen 8 threads que sea 8 veces más rápido ojalá o cercano 7 punto algo ahí sin duda que está funcionando bien ustedes lo ponen 16 threads ojalá sea cercano a 16 veces más rápido puede ser 15 puede ser 14 esos son buenos números por si acaso incluso podría ser 13 13 veces más rápido por haberle puesto 16 threads o sea la pérdida en eficiencia no es tanto pero si ustedes ponen 16 threads para procesar o para acelerar un cálculo un mismo problema un solo problema y resulta que la ganancia que ustedes están teniendo es como 3 por o 4 por ahí hay algo raro ahí está ocurriendo algo raro y mejor echar a inspeccionar la máquina a ver si está funcionando como ustedes quieren esas cosas pueden ocurrir en Numa por eso se las dejo dichas chicos como para que si alguna vez ustedes como desarrolladores o como consultores de un problema así que lleguen donde ustedes como ustedes expertos que podrían contestar la pregunta o diagnosticar un problema ya saben por dónde mirar cuando el problema tiene que ver con estas cosas ¿ya chicos? entonces no sé si queda más de esta diapos a ver eso es Numa bueno y en la práctica simplemente decir que en la práctica así como en la construcción de computadores en realidad Numa queda en el papel y lo que ocupan los computadores es Numa con coherencia de caché por supuesto o sea si va a existir Numa por supuesto que van a tratar de hacerlo con coherencia de caché eso es como se entiende pero aquí hacen la diferencia y en los libros igual hacen la diferencia que es que cuando tiene coherencia de caché lo van a llamar CC Numa por cach coherent Numa pero ustedes ya saben lo que es coherencia de caché ya lo vi ¿ya chicos? entonces una pregunta importante entonces dado todos estos problemas que así ustedes podrían pensar dado todos estos problemas que me mostró el profe con Numa ¿por qué yo voy a querer tener un Numa? ¿ok? ¿por qué me voy a meter en ese cacho? bueno recuerden que el SMP que es el computador multicore normal el laptop el computador de escritorio normal llega hasta cierto número nomás los procesadores ¿ok? está cierto número bueno hoy en día ese número afortunadamente está creciendo rápido 64 núcleos para un third creeper o sea afortunadamente SMP está como abarcando más y eso es bueno ahorra muchos problemas pero pero claro en el fondo Numa se alimenta de los beneficios de SMP o sea no es que compita es como que Numa multiplica los SMP en el fondo entonces si SMP llega a 128 núcleos un día el Numa lo que puede hacer es poner 2 de 128 en una placa entonces como que para que entiendan que en el fondo son como niveles de jerarquía entonces en el paradigma que estamos hoy día de computación por muy bueno que sea SMP siempre va a existir Numa que es la multiplicación de los SMP Numa probablemente probablemente las aplicaciones que requieran Numa van a ir siendo más las científicas y las de escalabilidad grandes de las empresas pero van a seguir existiendo aquí hay más diagramas son como complementarios este es CC Numa que si se fijan lo único que tiene es caché adicionado no es nada más que eso tiene mucho sentido en realidad yo creo que del inicio estábamos pensando que iban a tener caché y ahí están las ventajas entonces bueno este es el punto clave el de abajo si el rendimiento o sea si los accesos a memoria son excesivos hacia los otros nodos de la máquina hacia los otros CPU el rendimiento se va al foso ok y y bueno ahí ahí termina lo más importante y después chicos esa parte lo que viene después es como un breve sobrevuelo de lo que es Cloud Computing que en realidad Cloud Computing es una cosa muy amplia las definiciones a veces pueden ser dependiendo del contexto ok entonces vean Cloud Computing véanlo con calma esto tiene que ver más con software con políticas ok con arquitecturas pero arquitectura de software y negocios se fijan capas de seguridad privacidad etcétera etcétera el ecosistema de Cloud ya esto es como un pequeño esquema no más ustedes van a tener después clases donde esto se va a explicar mejor ok lo importante en Cloud Computing como para un informático como persona individual es saber usarla como desarrollador entonces cuando uno es desarrollador uno va a estar ubicado en los modelos de servicio que es acá al medio ok piensen que cuando ustedes son desarrolladores ustedes ocupan los servicios o sea ocupan software como servicio y plataforma como servicio y sobre todo plataforma cuando quieren desarrollar algo para otra empresa o para crear otra entidad y también pueden requerir infraestructura como servicio fíjense que son tres capas el programador o el desarrollador en general desarrollador digamoslo están las primeras las demás adentro infraestructura como servicio y plataforma como servicio entonces ahí está Amazon ok AWS Google Google Services Cloud Services ¿cómo se llama el de Microsoft? Azure y cuando ustedes van a software como servicio ya es más como nivel de usuario ok software como servicio puede puede considerarse como cuando uno entra a Google Drive y abre un documento escribe hace su tarea y lo guarda está ocupando software como servicio en la nube ya chicos entonces eso para que lo tengan claro la jerarquía no es tanto el foco acá en el curso todo lo que está por debajo van a ver que son clusters que ya los vimos routers y todo recuerden que la nube quizás algo importante que decir es que la nube es un una como una visión en el que toda la complejidad se esconde la complejidad de haber construido un servicio de alto rendimiento se esconde y se muestra como una como lo que se llama la nube que es como no te preocupes donde tengo cuando si ustedes si ustedes estuvieran del otro lado ok si ustedes fueran como si ustedes formaran una empresa y construyeran un servicio de nube ustedes tendrían sus computadores guardados en algún lugar o ustedes se lo derivan a otra empresa que tenga computadores mejor guardados y ustedes ofrecen el servicio a gente que lo usa y y claro las personas no tienen que preocuparse donde están guardados los computadores eso como que no es pertinente para ellos ellos simplemente lo usan ustedes les garantiza que funciona bien entonces ustedes pueden tener un clúster bien protegido en un lugar muy bien bien acondicionado con temperatura y así funcionan las empresas como amazon google microsoft ellos tienen lugares totalmente dedicados a guardar guardar sus servidores y uno no tiene idea dónde está calculando bueno uno se puede fijar un poquito en qué región pero uno no sabe dirección y todo eso eso da lo mismo es un poco el paradigma del cloud esa es la gracia de que se llame cloud en el fondo si uno tuviera todo el detalle y se empieza a enredar con esas cosas dejaría quizás perdería el propósito y perdería su característica principal que es por la que se llama cloud ya chicos entonces estamos listos con esta diapositiva y veamos un poquito de la otra en realidad estamos con tiempo así que mejor a ver terminamos sabiendo entonces ahora como para contarles en qué nos queda en el curso ahora sí terminamos la 15 nos queda la 16 y la 17 probablemente la 17 la vamos a ver de otra manera yo tengo mejores diapositivas para la 17 pero la 16 encontré que valía la pena la revisé estaba bueno entonces hemos visto harto de comprobores multicore la diapo anterior era como procesamiento paralelo en general pero muchos de los diagramas se basaron en procesadores multicore entonces se va a sentir un poco redundante algunos diagramas de acá y eso lo vamos a pasar más rápido por ejemplo este este es una evolución a veces de lo que sería desde un computador super escalar y ahí ya revisamos lo que es super escalar que es como un paralelismo a nivel de instrucción después está el procesador super escalar pero que es con SMT ok simultaneous multithreading que es que en vez de tener un program counter un contador de programa ahora tiene varios contadores de programa para llevar el conteo de varios programas que están siendo ejecutados recuerda ahora el hecho de que estos programas puedan ser ejecutados realmente al mismo tiempo simultáneamente va a depender si tiene núcleos o no tiene núcleos si tiene un solo núcleo va a ser solamente una ilusión como ya lo dijimos si tiene más de uno de verdad va a ejecutar más rápido las cosas y luego tenemos justamente si tiene más núcleos entonces se va a llamar al mismo tiempo procesador multicore que es el de abajo y y si se fijan va a tener instancias de lo que es en el fondo el el B va a tener varios B uno al lado de otro eso en fondo un procesador multicore nuevamente esto se ve como una jerarquía aquí la palabra clave siempre en arquitectura computadora es la jerarquía que uno puede observar en las componentes es la manera de que escalan las cosas en fondo aquí hay un diagrama que muestra la la densidad de energía por centímetro cuadrado que empiezan a ocupar o sea como que la energía está más concentrada cada vez la potencia energética y la lógica ocupa un orden superior de magnitud en consumo energético que la memoria y eso es de entender procesamiento en realidad es donde ocurre el trabajo y en almacenamiento donde ocurre simplemente guardar un estado nada más ¿ya? aquí hay dos diagramas bien interesantes estos son bien interesantes chicos porque muestran muestran cómo cómo puede mejorar la aceleración de un programa a medida que uno ocupa más procesadores para solucionar el mismo problema entonces recuerden chicos ustedes o sea ustedes oficialmente no han visto cursos de programación paralela pero cuando uno dice acelerar un programa con varios núcleos hoy en día en la era actual de la computación eso para la mayoría de los casos no puede ser automático no es que simplemente uno diga voy a hacer un algoritmo y en algún momento voy a poner así como una opción y voy a decir todo en paralelo no o sea eso puede ocurrir si es que otra persona les contribue una librería por supuesto si ustedes están ocupando una librería que les ofrece eso sí pero alguien tiene que programar en paralelo hoy en día alguien tiene que hacerlo entonces si ustedes están haciendo su programa totalmente de cero ustedes van a hacer lo que van a encargarse de programar en paralelo y ahí otorgarle una aceleración al código lo que está mostrando este estos dos gráficos el de arriba primero es que cuando su programa tiene una componente secuencial entonces podemos ocupar lo que se llama la ley de Andal la ley de Andal dice cómo va a ser la aceleración de un programa en función de los núcleos y en función de la cantidad de código secuencial que tiene que haber necesariamente así como por esperar un servicio o porque hay algo que tiene dependencias del dato anterior y no puede paralizarse entonces el impacto es tremendo el impacto es súper grande o sea si ustedes tienen cero primero que todo si tienen cero secuencial cero por ciento de código secuencial esto puede escalar así prácticamente como lineal que es lo ideal es lo maravilloso pero si ustedes tienen dos por ciento de de código secuencial dando vuelta el tiempo que va a demorar esa aplicación aunque ustedes le pongan muchos en el fondo procesadores va a tener un tope va a tener un tope así un techo de hecho no va a poder escalar indefinidamente y si tiene cinco por ciento el tope va a estar más abajo y si tiene diez por ciento el tope va a estar más abajo o sea estas no van a crecer indefinidamente no es como una función logaritmo que a pesar de aplanarse sigue creciendo en este caso se aplana se aplana para un valor o sea cuando el número de procesadores tiende al infinito estas curvas se van a aplanar las que tienen un porcentaje mayor a cero eso es un fondo lo que quiero decir mientras que un logaritmo no es creciente bueno ¿qué tenemos acá? acá en la siguiente gráfica tenemos que si el computador además tiene tiene costos extras así como por transferir memoria como por repente por el sistema operativo etcétera costos adicionales el asunto es peor todavía ¿ok? el overhead puede llegar incluso a hacer esto que el rendimiento empieza como positivamente a aumentar a medida que uno sube los núcleos entonces dice ya lo ejecuto con un núcleo es así de bueno lo ejecuto con dos núcleos el mismo problema lo ejecuto de nuevo en el fondo ahora anda así pero si lo ejecuto con tres anda así con cuatro anda así y de repente con cinco empieza a bajar y después con ocho es peor y de hecho con ocho es peor que haberlo puesto con tres por ejemplo ya ese tipo de cosas puede ocurrir también para que tengan ojo entonces esas son como las cosas que se tiene que desenvolver alguien si está programando un paralelo son como los desafíos que andan dando vuelta y bueno acá otro diagrama menos de lo mismo más en la práctica algunas aplicaciones que escalan bien otras que escalan peor pero en general estas gráficas de escalabilidad están súper buenas todas yo diría que están muy buenas y acá chicos esta parte de acá este gráfico muestra cuatro formas distintas de organizar un computador en cuanto a las memorias caché entonces a ver con lo que hemos visto hoy en día cuál se asemeja más a los computadores de hoy en día un laptop que uno se compre hoy en día año 2020 cuál de las cuatro mírenlo con detalle a ver y la diferencia entre cada gráfico es cuántas cachés tienen y cómo están organizadas cuál creen que se asemeja más a sus computadores de hoy en día a ver la que está a la derecha en la segunda fila la letra D ¿esa? sí tiene letras sí la letra D la letra D sí correcto esa es esa es la de los computadores de hoy en día ok fíjense cómo es es bien interesante por cada núcleo de CPU ustedes tienen caché L1 que está separada en datos y en instrucciones por eso que hay una D y una I L1D L1I entonces esa es propia para el núcleo nadie va a molestar esa caché nadie le va a quitar los datos es solamente para cada núcleo y la misma historia se cumple para la L2 cada núcleo tiene una L2 propia para sí mismo sin embargo cuando pasan al siguiente nivel de caché la L3 es totalmente compartida estamos hablando de este acá aquí la L3 es totalmente compartida y ahí los datos pueden fluir es como si se dan cuenta si uno lo ve como a nivel funcional la L3 hace como de RAM hace como de memoria RAM entre los núcleos es bien interesante o sea como que les puede dar dar pistas de para dónde puede ir evolucionando la computación a futuro ¿no es cierto? como que todo está como que todo año tras año como que todo trata de quedar más dentro del chip recuerden que esto es el chip entonces de cierta manera uno puede empezar a ver como que ahora la memoria parecía ser como si fuese un disco duro y la L3 parecía ser como que es la RAM como que todo se está metiendo hacia adentro la computación tiende a hacer eso y eso es mejor que eso significa todo más cerca y mucho mayor rendimiento o sea acceder créanme que acceder a la L3 el tiempo que demora es órdenes de magnitud más rápido que salir del chip pasar por la placa madre llegar a la memoria principal y volver eso es como salir al centro y volver mientras que L3 es como ir a buscar algo dentro de la casa son más o menos los órdenes de magnitud distintos que hay y como dato curioso las tarjetas gráficas funcionan como la letra C hoy en día están funcionando como la letra C no tienen L3 tienen L1 y L2 no más pero claro los núcleos el núcleo N en el fondo llega a ser como 5000 hoy en día hay como 5000 núcleos mientras que en una CPU nosotros sabemos que el mejor caso más impresionante llegan a 64 en un chip entonces hay una tremenda diferencia en el conteo de núcleos y igual hay una tremenda diferencia en el tipo de núcleos que son o sea estos son como los núcleos de las tarjetas son como un panal de abeja son como cada una por sí sola no hace mucho pero en el conteo total son muchas mientras que nosotros sabemos que los núcleos de la CPU son como como no sé como leopardo súper rápido ya fuertes y rápidos pero son pocos en el fondo la suma total de potencia así como ya si bien no los puedo comparar uno a uno comparemos el rendimiento total que ofrece cada uno el rendimiento de la GPU es superior hoy en día en el fondo el paradigma panal de abeja como el el poder total que pueden lograr ellas supera al poder combinado del fondo como de los CPU ya pero si ustedes van a una CPU y a una y a un core y a un core de cada uno ahí la CPU les gana lejos a la GPU que eso tenganlo claro ya bueno yo les hablé como de la GPU y la GPU como si estuvieran peleando entre ellas pero en realidad no tienen por qué pelear no tienen por qué competir mejor que trabajen en conjunto entonces cuando los problemas requieran de la GPU que ocupen la GPU y cuando se vean beneficiados de la CPU que ocupen la CPU eso hoy en día se entiende como una organización heterogénea pero realmente se llama heterogéneo cuando ambas cosas residen en el mismo chip ¿ustedes conocen algún chip que tenga CPU y GPU adentro? ¿alguno? ¿alguno? ¿han comprado alguna vez un procesador y que no hayan necesitado comprar una tarjeta gráfica o siempre necesitan comprar una tarjeta gráfica? ¿o conocen un procesador así? piensen en su en sus laptops ¿con gráficos integrados? correcto gráficos integrados eso era estaba como tan al lado tan dando vuelta siempre al lado nuestro y esos son los gráficos integrados vamos a mirar una foto ok entonces vamos a poner por ejemplo un Intel profe disculpe ¿sí? de hecho viene siendo lo más común ¿o no? viene siendo lo más común justamente ok y accesible también sí entonces vamos vamos a mirar esa imagen no tiene mucha resolución pero ahí está ahí está la idea todo eso es la CPU o sea esa es como la famosa un famoso i7 un Intel i7 un Intel i5 ok y así está organizado el chip que va en la placa tiene una porción del chip que es la es la tarjeta gráfica o sea no es la tarjeta gráfica es el procesador gráfico ok me corrijo procesador gráfico ok ya no hablamos de tarjeta sino que hablamos de procesador gráfico porque es la pura parte como el núcleo y acompañado o sea está acompañando a los núcleos ¿se dan cuenta? núcleo 1 2 3 4 de un procesador quad core tiene su caché L3 las L2 están dentro de cada uno ok no las vemos ahora pero están dentro y la L1 también está dentro y acá hay un controlador ya toda la lógica de control para que esto funcione con la placa etc pero ahí está entonces este tipo de procesadores que son los más comunes hoy en día ¿cierto? ustedes se compran un laptop y a menos que quieran un laptop con buena tarjeta muy buena tarjeta ya el laptop va a venir con una tarjeta integral que no es tan rápida porque por supuesto no hay tanto espacio o sea es como que ya un poquito nomás como algo modesto algo para para correr video que el escritorio se vea fluido ok jugar algún juego al mínimo ¿no es cierto? entendemos un poco la lógica pero claro si alguien quiere procesar editar películas procesar imágenes jugar videojuegos programar en la tarjeta gráfica hacer simulaciones científicas etc mirar criptomonedas bueno toda esa pega se va a la tarjeta entonces ahí no necesito una tarjeta separada pero este es el procesador heterogéneo esta es una CPU heterogénea ok y como dijo su compañero es más o menos el caso más común hoy en día el procesador heterogéneo eso es la tarjeta integrada chicos hoy en día en algún momento en el pasado la tarjeta integrada significaba otra cosa que era más lento pero hoy en día está dentro todo el chip así que bueno esto es un dibujo nomás el propio dibujo que vimos estaba mucho mejor y bueno esto tiene que ir un poco con la arquitectura que tiene que estar detrás para apoyar una arquitectura o sea la arquitectura que tiene que estar detrás para apoyar haciendo una organización heterogénea de procesador que es que tiene que comunicar bien CPU con GPU piensen que la CPU con la GPU pueden compartir la memoria caché si quisieran comparten los accesos a memoria si bien en principio se ve como que es súper eficiente porque si un núcleo hace un cambio ahí quizá el procesador gráfico podría llegar y recoger el valor actualizado sin tener que pasar por el PCI Express sin tener que pasar por tantos canales si bien se ve súper tentador esto todavía está con un poco en pañales ¿ok? o sea esto no supera una tarjeta conectada por por PCI Express ¿ok? sobre todo cuando hay que acceder a la memoria quizás a la CACHE 3 sí pero cuando hay que acceder a la memoria RAM se produce un cuello de botella entre el procesador gráfico y la RAM porque la velocidad de los DDR DDR4 etcétera de una RAM no son tan rápidos como el PCI Express por si no lo sabían entonces eso vale un detalle a pesar de que el PCI Express es más aparatoso pero el PCI Express es más paralelo por eso por eso tiene el 16x que es 16 canales para comunicar datos que van en paralelo son como carriles es como una estación de tren que tiene muchos carriles muchas carriles paralelos que quizás cada uno por sí solo no es tan rápido como la RAM pero tienen 16 y que en conjunto hacen un rendimiento mayor y bueno aquí hay unos ejemplos esto es este es otro ejemplo ojo que este es súper importante que es los teléfonos celulares también son un caso heterogéneo muchos teléfonos celulares tienen procesadores que son de bajo consumo energético creo que en este caso sería la 7 procesadores de bajo consumo energético ARM y acompañados de de procesadores de núcleos de alto consumo energético pero de mayor poder entonces cuando su teléfono está en el escritorio o contestando un chat cosas livianas probablemente esté ocupando los núcleos económicos energéticamente y la batería dura mucho más todo esto todo esto lo hicieron simplemente para que la batería dure más y cuando ustedes ponen un video en alta resolución o ponen un videojuego en el teléfono o hacen otro tipo de cosas pesadas en el teléfono en el fondo que requiera harto procesamiento van a estar ocupando los núcleos de alto rendimiento y mayor consumo en total sumando y restando se espera que esta combinación de chip o sea yo creo que ya lo probaron en realidad se probó que como resultado final esta combinación que le llaman Big Little consume menos energía que tener solamente núcleos de un tipo alojados en un chip de celular entonces un poco la lógica es esto cuando ustedes están en el régimen de bajo rendimiento que sería como de aquí a la izquierda ustedes pueden ocupar los chips económicos y el consumo energético fíjense que lo mantienen súper acotado pero cuando su teléfono pasa entonces al otro régimen cuando necesitan más rendimiento ustedes pasan como a otro nivel de magnitud y su teléfono se va por supuesto la batería se va a agotar más rápido ok para que lo tengan en cuenta eso es muy común en los teléfonos hoy en día y bueno nuevamente aparece la coherencia caché no la vamos a volver a revisar aparece de nuevo me di cuenta simplemente que agregan un como un concepto nuevo que es el estado owner ok owner que es como que si se la como que se la dejó para él ok un nuevo estado pero la misma idea ok en vez de llamarse Messi ahora se puede pasar a llamar Moesi por el estado owner y acá hay otro diagrama que es un ejemplo de un Intel i7 que tiene seis núcleos del 0 al 5 fíjense las L1 están distribuidas como ya habíamos comentado de 32 kilobytes es bien poquito pero créanme que es suficiente para muchas cosas 32 kilobytes ahí tan cerca del núcleo son muy útiles luego tienen la L2 para cada uno cada uno tiene una L2 propia de 256 kilobytes igual sigue siendo poquito yo sé pero nuevamente es útil para muchas cosas todo esto va como una jerarquía mientras más lejos mayor tamaño mientras más arriba menor tamaño pero mayor velocidad y después tenemos L3 que tiene 12 megabytes ya ahí ya como que tenemos un número que se disparó pero son 12 megabytes repartidos para los seis núcleos igual hay que tenerlo en consideración y este hace como de la L3 hoy en día es más como una versión pequeñita de la RAM véanlo así ok o sea de hecho ustedes tengan en cuenta que si si ustedes ejecutan un programa y los datos a procesar caben en la L3 su programa puede andar muy rápido muy rápido porque se cargan una vez nomás y todo el programa corre dentro del chip hasta que se hasta que se calcula hasta que el resultado final haya que no sé mostrarlo en pantalla ok eso es un buen también una buena consideración ok después bueno aquí hay otro diagrama de ARM no lo quiero ver tanto en detalle pero núcleos también cachés ok puede que ARM claro ARM fíjense que funciona con L2 hasta L2 solamente interesante L1 L2 y ahí y después tiene la unidad SNUP que es como para hacer la coherencia de caché y bueno coherencia de caché en el fondo es como la versión más en la práctica como funciona ahí la coherencia de caché puede sacar provecho de la L3 o sea puede hacer que si hay que actualizar por ejemplo un valor de la L2 que está aquí con una copia que está acá y esta está obsoleta entonces todo puede pasar por la L3 si puede pasar por la L3 y funcionar bien créanme que lo va a hacer y no va a necesitar pasar por la memoria hasta que sea estrictamente necesario pasar por la memoria bueno y eso se dan cuenta chicos que en realidad en la diapo anterior habíamos visto bastante bastante de lo que ya coincidía con esto así que ese sería como resumen lo que hemos visto aquí hay unas cosas que no vimos que yo quité que en realidad estaban un poquito de más como ver un caso de IBM particular de hecho no lo vimos ahí pero vimos ARM vimos heterogéneo multicore etcétera y para terminar nomás chicos si ustedes les quiero dejar algo acá hay un programa en Linux que hay un programa en Linux que se llama LSTOPO ese viene de ustedes tienen que instalar creo que la aplicación o sea el paquete hardware block instalen ese busquenlo en Ubuntu arclinux donde estén en la distribución que estén y cuando lo tienen instalado les va van a tener disponible el comando LSTOPO que ustedes pueden observar la topografía de su procesador de manera bien bonita entonces yo lo ejecuto y lo que va a salir es esto que es un diagrama de la topología de mi computador entonces en particular de mi procesador entonces se dan cuenta lo verde es es mi chip mi chip mi Intel i7 etcétera etcétera ok entonces acá sale que que está observando alrededor de 15 gigabyte de memoria ok y tiene una caché L3 de 12 megabyte ok 12 megabyte tiene acá si se fijan cada columna de aquí para abajo es como que son las columnas como lo correspondiente a cada núcleo entonces núcleo 0 L2 L1 L1 después núcleo 1 L2 L1 L1 y aquí son como puntitos suspensivos hasta llegar al último L2 L1 L1 para el último núcleo el núcleo 5 entonces esos son mis verdaderos núcleos se acuerdan que delante el otro día yo había hecho un top me parecía como que yo tuviera 12 núcleos pero en verdad tengo 6 ok y y bueno eso quería mostrarles es bien interesante háganlo en su computador y van a saber realmente cómo está organizado su hardware adentro en el en el chip de la CPU y después acá está el diagrama del PCI ok PCI PCI Express etc aquí está la la interfaz de red aquí está la unidad de el SSD y posiblemente uno de estos dos es la tarjeta gráfica y bueno esos chicos yo creo que vamos a quedar hasta acá si bien si bien no hicimos la la parte práctica no importa no importa la vamos a hacer el martes ya pero ya quedamos listos ahora sí que quedamos listos así que no sé si tienen consulta si no quedamos hasta aquí a ver ah había un chat no lo no lo leí ah ya sí lo que dice Marcelo recién lo leí disculpa Marcelo pregunta por los APU correcto totalmente correcto ya si nos vamos AMD es como AMD ya AMD veamos si hay un dibujo de APU pero los APU son la versión AMD de lo que vimos de Intel ok entonces vamos a ver acá el chip seguro vamos a encontrar un dibujo ejemplo acá hay una de hecho AMD yo creo que ha hecho mejor AMD ha hecho mejor progreso esta es bien actual AMD tiene mejores procesadores heterogéneos que Intel yo me atrevería a decir y y acá hay un hay un hay una APU pero que es impresionante o sea tiene ocho núcleos tiene una tarjeta que créanme que es bastante buena o sea de hecho este APU por sí solito es capaz de hartas cosas puede jugar puede correr juegos a un buen rendimiento y y bueno tiene otras cosas estas son como circuitos específicos para codificar video decodificar etc siempre agregan cosas así pero aquí quizás lo que lo que más pertinente a lo de hoy día sería las los ocho núcleos que tiene personante que tiene ocho núcleos tiene L3 que suma ocho megabytes tiene 16 threads ok y tiene una tarjeta ahí que también fíjense que muestra que tiene L2 de caché un megabyte bien interesante a mí me gustaría seguir viendo la evolución de esto en lo personal me gustaría ver cómo evoluciona y que ojalá lleguemos a APUs que compitan con como con el esquema tarjeta por separado quizás van a tener que pasar muchos años pero de repente una de esas llegamos ya chicos no sé si quedaron con dudas pero ahora oficialmente estamos listos por hoy ya entonces nos vemos el martes en nuestra última semana de clases ya que tengan buen fin de semana igual profe chau 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 profe vale nos vemos